¿Se ve la pantalla? No se ve, este, los rientos. Ya. Ahora sí. Ahora sí, ya. Sí, sí, ya está. Empieza. Buenas tardes, jóvenes, con todos. Vamos a hacer hoy día el tema de comercio internacional. Elementos del comercio internacional y la OMC. ¿De qué se trata el tema de hoy día? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que vamos a nosotros lograr con el tema de hoy día? Primero, entender, entender cómo funciona el tipo de cambio, ¿sí? Entender cómo funciona el tipo de cambio. El comercio internacional afecta al tipo de cambio, ¿sí? El comercio internacional afecta al tipo de cambio. Es una de las razones. Hay otras, como el marco político, el marco cultural, el sector externo, a nivel financiero. Pero uno de los más importantes es el comercio internacional. ¿Ya? Es el que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones en la economía. ¿Sí? Entonces, la clase hoy día tú vas a saber, tú vas a entender, ¿ya? ¿Por qué se comercia con el extranjero? ¿Por qué se comercia, se exporta con el extranjero? Y cómo éste afecta al tipo de cambio. ¿Ya? Eso es lo que vamos a aprender hoy día. Cómo las exportaciones y las importaciones afectan al tipo de cambio. Profe, ¿por qué subió el tipo de cambio? Hoy día vas a saber por qué subió el tipo de cambio. Teóricamente, por supuesto, ¿no? Obviamente, teóricamente. ¿Ya? ¿Por qué baja el tipo de cambio? Hoy día vas a saber por qué baja o sube el tipo de cambio. ¿Ya? Eso es lo que vamos a aprender hoy día, entonces. Miren, jóvenes, si ustedes tienen alguna duda, alguna preguntita, háganlo con confianza. Ya no tengan duda, escriben en el chat o si no, me levantan el micrófono y preguntan. ¿Está claro? ¿Sí? Para empezar con la teoría de una vez. A ver, jóvenes, hablen, chacho. Lo veo un poco asustado. ¿No quieren hablar? Cualquier duda o cualquier consulta que tengan, lo hacen, por favor, con confianza. ¿Ya? ¿Están ahí, no? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha o no? ¿O de repente no me están escuchando? Sí se escucha, profe. Ya, muy bien. No se olviden, cualquier duda que tengan, lo hacen con confianza, por favor. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vamos a aprender esto, ¿ya? Primero, primera, primera cuestión importante. X va a ser nuestra variable llamada exportación. X nosotros vamos a llamar exportación. Y M le vamos a llamar importación. ¿Ya? Cuando yo exporto al extranjero es porque yo estoy vendiendo al extranjero productos. Yo vendo al extranjero productos. Cuando yo importo, estoy comprando del extranjero. La importación es comprar del extranjero producto. Exportar es cuando el Perú vende al extranjero. El Perú vende minerales al extranjero. Por esos minerales que vende, el norteamericano, el gringo, le paga en dólares. O sea, ingresa dólares al Perú. Uno. Dos. Cuando importamos, nosotros compramos del extranjero. Nosotros tenemos que pagarle en dólares a los chinos, a los norteamericanos. Salida de dólares. Por exportación hay entrada de dólares y por importación hay salida de dólares. Esa diferencia entre entrada y salida, ese flujo nos da un neto. Si hay más entrada de dólares que salida de dólares, quiere decir que hay abundante dólar. Cuando hay abundante dólar, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Cuando hay abundante dólar, ¿qué pasa con el precio del dólar? ¿Qué pasa con el precio del dólar cuando hay abundante dólar? Cuando hay cantidad de dólares, exceso de dólares, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Claro, el tipo de cambio disminuye, ¿no? Claro, el precio del dólar baja. Por favor, yo sé que ustedes saben, muy bien Miguel, muy bien Sandra, perfecto. Yo sé que ustedes saben que cuando hay abundante papa, el precio de la papa baja. Sígueme, sígueme. Cuando hay abundante dólar, el precio del dólar baja. Pero el precio del dólar, dicho de otra manera, no es más que el tipo de cambio. Tipo de cambio, TC. Tipo de cambio. ¿Ya? Tipo de cambio. Otro, si hay poca entrada de dólares, si hay escasez de dólares, ¿qué pasa con el precio del dólar? ¿Qué pasa con el precio del dólar? Si hay escasez de dólares. Rápido, 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 muchachos, hablen, se acaba la hora. Sube, excelente, sube. Perfecto. ¿Qué quiere decir entonces? Que el tipo de cambio, ¿qué? Va a subir. El tipo de cambio va a subir. ¿Ya? ¿Hasta aquí me han entendido, por favor? A ver, los escucho. ¿Hasta aquí me han entendido? ¿Sí? Jóvenes, ¿hasta aquí han entendido? Profe. Dime, dime. ¿Y qué pasa si hay escasez de dólares, pero el precio no necesariamente sube? No. Cuando es por la libre oferta y demanda, el juego de la abundancia o la escasez de dólares en la economía hace que sube o que baje. ¿Sí? Ahora, eso es al libre mercado, cuando lo dejamos libre. Claro. Lo que tú mencionas puede ser cuando el BCR interviene, ¿no? Por ejemplo. Ahí podría ocurrir, podría dar el otro efecto contrario, que no suba tanto o que no suba. Como el caso peruano. Miren, este joven, no sé cómo se llama el que me permiso la pregunta, pero si nuestro tipo de cambio fuese libre, oferta y demanda, el tipo de cambio ahorita estuviera un dólar nueve soles. Un dólar nueve soles si fuese, si tuviéramos un tipo de cambio libre como Estados Unidos. Pero nosotros no tenemos un tipo de cambio libre. Nosotros tenemos un tipo de cambio donde interviene el BCR, se llama deflotación sucia. Por lo tanto, ante la intervención del BCR, el tipo de cambio ya no está nueve, sino ahora está cuatro. De 3.5 pasó a cuatro. O sea, aumentó, sí, pero aumentó porque intervino el BCR vendiendo dólares. Te das cuenta, pero si nuestro tipo de cambio fuese libre oferta y demanda, ahorita el tipo de cambio estaría un dólar diez soles, nueve soles. ¿A eso te refieres, Ñaño? Sí, el BCR es el que va a determinar el tipo de cambio. Está clara la respuesta, ¿no? Sí, sí. Ya, muy bien. Hay otra idea que no puedo dejarlo pasar. Dice Miguel Anderson, dice, el profesor se devalúa. Miren, jóvenes, pasemos a esta parte rápidamente porque hay que quitarle la duda. Mira, cuando es tipo de cambio fijo, escuchen, cuando es tipo de cambio fijo, ya que estamos hablando de tipo de cambio, mira, cuando es tipo de cambio fijo, el BCR lo determina. Cuando es tipo de cambio fijo, el banco central de cada país es el que lo determina. ¿Quién tiene tipo de cambio fijo? China. China tiene tipo de cambio fijo. El BCR lo determina. ¿Cómo? El BCR mañana dice, un dólar, un yuan, se acabó. Si nosotros tuviéramos tipo de cambio fijo, el BCR diría, un dólar, un yuan, se acabó. De acuerdo a lo que le convenga, él pone su tipo de cambio. ¿Sí? Ahí está. Pero nosotros no tenemos tipo de cambio fijo. Tenemos tipo de cambio flotación sucia. Este es de Perú. Tampoco tenemos flexible. Flexible es de los Estados Unidos. Libre oferta y demanda de dólares. Pero yo quiero, yo voy a esto. Cuando sube el tipo de cambio, se llama depreciación. Cuando sube el tipo de cambio, se llama depreciación. O de evaluación. Cuando baja el tipo de cambio, se llama re-evaluación o apreciación. Pero es que es sencillo. Todo depende de qué tipo de cambio tengas o de qué tipo de cambio tenga tu país. Pregunta. ¿El tipo de cambio en el Perú es fijo? Vamos, los que me han entendido. ¿El tipo de cambio es fijo? ¿El tipo de cambio es fijo? No es fijo. ¿Qué tipo de cambio tenemos? ¿Qué tipo de cambio tenemos? De flotación sucia o administrada. Porque lo administra o interviene el BCR del Perú. Por lo tanto, si el tipo de cambio es flexible y si el tipo de cambio es flotación sucia, se dice apreciación y depreciación. Se dice apreciación y depreciación. ¿Ya? Volvamos a lo que dijo Miguel. Miguel, entonces, ¿será correcto decir que en el Perú el tipo de cambio se ha devaluado? Miguel Anderson. No. Muy bien. Se ha depreciado. ¿Ya? Ya que estamos aquí, practiquemos, practiquemos, ¿ya? Practiquemos, practiquemos. Porque yo te aseguro que de esta semana preguntas vienen de aquí. Más que de cualquier otra parte de esto, las preguntas vienen de aquí. Con esto se agarra. Practiquemos. El tipo de cambio en el Perú pasó de 3.5 a 4 soles por dólar. Pregunta para todo el Perú. Pregunta para todo el Perú. El tipo de cambio en Perú pasó de 3.5 a 4 soles. Por lo tanto, nuestro tipo de cambio se ha devaluado. ¿Verdadero? ¿Falso? Falso. Muy bien. En China, el tipo de cambio se ha depreciado. En China, el tipo de cambio se ha depreciado. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque China tiene el tipo de cambio fijo. Y cuando es tipo de cambio fijo, se dice devaluación. Muy bien, Jesús. Revaluación. ¿Ya? Muy bien. Otro, otro. Seguimos, seguimos. En Estados Unidos, el tipo de cambio se ha apreciado. En Estados Unidos, el tipo de cambio... Muy bien. Ya está. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Otro más, otro más. Si un dólar está a 5 soles hoy día y mañana un dólar está a 2 soles, quiere decir que nuestra moneda sea apreciado. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Cuando el tipo de cambio baja, se llama apreciación. Cuando el tipo de cambio sube, se llama depreciación. Si, solo si, es tipo de cambio flexible o flotación sucia. Como el caso de Perú. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí está claro, jóvenes. ¿Sí? ¿Sí? Hasta aquí estamos claros, ¿sí? ¿Se entiende, no? Muy bien. A ver, ñanitos. Otra cosita más. Ah, ¿por qué ese nombre? Mira. Mira, mira, mira. Sandra, Sandra. Te voy a responder, ¿ya? Mira acá, hija. Mira. Tú misma, hija. ¿Un dólar? Equivale. A tres soles. ¿Está bien? Un dólar equivale a tres soles. Ahora, un dólar equivale. ¿Cuánto está más o menos ahorita? Cuatro soles, ¿no? Ya. Pregunta. Acá, ¿el tipo de cambio ha subido o ha bajado? Rápido. El tipo de cambio ha subido. Muy bien. Mirando los numeritos, Sandra. Mirando los numeritos. ¿Quién vale más? Dime, ¿el valor del dólar ha aumentado o no ha aumentado? ¿Sí o no? O sea, el dólar aumentó su valor. O sea, el dólar vale más, el dólar lo queremos, el dólar lo apreciamos. ¿Qué pasa con nuestra moneda? ¿Ha ganado o ha perdido valor? ¿Ha ganado o ha perdido valor nuestra moneda? ¿Ha perdido valor? ¿Ya? Sí, un ratito, un ratito. Ha perdido valor. Como ha perdido valor, se le llama depreciación. Depreciación del sol. Siempre es con referencia al sol. Y acá, en este caso, si baja, apreciación del sol. Igual acá también. O sea, se ha depreciado. No lo queremos. Tiene poco valor. Está depreciado. Está devaluado. ¿Está bien? ¿Está bien, Sandra? Ahora, para explicarte lo de flotación sucia. ¿Por qué le llaman así? Ya. Ahora, ¿por qué le llaman flotación sucia en el Perú? Porque una cosa es que sea fijo el tipo de cambio. Vamos a hacerlo con matemáticas, con funciones. Una cosa es que esté fijo. Así ves. Una función Y igual a K. Una función constante. Fijo el tipo de cambio. En el tiempo. ¿No? Acá le ponemos tiempo. Una cosa es que esté así constante. Fijo. Eso sería el tipo de cambio fijo. Lo otro sería flexible. ¿No? O sea, esto. Que baja, suba, a diestra y siniestra. ¿No? Ya. Y lo otro es más interesante porque te da un rango. Mira. Un rango. Un ínfimo y un supremo. ¿No? Te da un rango. El de flotación sucia. Este, este. El de flotación sucia. ¿Ya? Te da un rango. Es decir. Si el tipo de cambio está fluctuando entre ese rango. 3.5. 3.5. A 3.6 de repente. O 7 o 8. Si el tipo de cambio está fluctuando entre eso. El BCR no interviene. En ese rango. Pero si se sobrepasa un poco. Como en el caso de Perú que se pasó a 9 soles. ¿Se acuerdan? Ahí el BCR tiene que intervenir. Tiene que meter la mano de manera rara. ¿No? Que como que el mercado lo quiere, lo hace, pero no nos conviene. Y nosotros ahí metemos nuestra mano sucia. Y para tratar de que no suba tanto ni baje tanto. Y esté dentro de un rango. No que esté fijo, ¿ah? Sino que esté dentro de un rango. Como que le llamamos, como que le damos la ayudita, ¿no? Una ayudita y una manito. Así como cuando dicen, ayúdame una manito. Un apoyo, ¿no? Algo así nada. ¿Me entienden? No es ni fijo ni flexible. No de los dos extremos. Es un intermedio. ¿Está claro, Sandra? Ya, muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra preguntita, jóvenes? Ya, eso es con respecto a los tipos de cambio, jóvenes, ¿ya? Muy bien. A ver, les pregunto a todos en mancha. ¿Se entendió, por favor? Excelente. Ya. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es básicamente el tipo de cambio, ¿ya? Espero que hayan entendido qué es el tipo de cambio. Muy bien. Entonces, ahora vayamos con lo que nosotros normalmente estudiamos, ¿no? La teoría de qué es el comercio internacional. ¿Qué es el comercio internacional? El famoso CI. Es el intercambio de mercancías entre dos o más economías. Es el intercambio de mercancías entre dos o más economías. ¿Ya? O sea, el intercambio de bienes y servicios entre un país con el resto del mundo. Y esto está sujeto a regulaciones. A regulaciones. Es decir, ¿quién lo regula? La OMC. La Organización Mundial del Comercio. ¿Ya? Es la que vela para que haya una transparencia en las exportaciones y las importaciones. Muy bien. ¿Por qué es necesario comerciar con otros países? Primero, por las diferencias, condiciones de producción. Perú tiene gran cantidad de minerales y eso exporta a otro país. Japón no lo tiene. Por lo tanto, Japón lo que tiene que hacer es crear tecnología y venderlos a los demás. ¿Ya? Vender a los demás. Creando tecnología. ¿De acuerdo? ¿En qué te especializas? Vendas. Los gustos también, ¿no? O sea, ¿qué nos gusta de los extranjeros? Su tecnología. ¿Qué les gusta a ellos de nosotros? Nuestro sistema, ¿no? Turístico, ¿sí? Y otros productos más. Si hay exceso o déficit de producción, también. Si hay abundante papa, exportamos al extranjero. Si hay escasez, compramos del extranjero. Costos decrecientes. Esto tiene que ver con los costos. Esto es interesante, ¿ah? Jóvenes, si nosotros quisiéramos producir una computadora, una laptop, cada laptop costaría 30.000 dólares. Madre en Perú, Madre en Perú, con tecnología peruana, 30.000 dólares. ¿Ya? Pero, ¿para qué voy a producir una laptop a 30.000 dólares? Si de China lo puedo comprar a 1.000 dólares máximo. A 1.000 dólares. Entonces, muchachos, si los costos son altos para producir, ¿importo o exporto? ¿Qué dicen ustedes? Si los costos son muy altos para producir, ¿importo o exporto? A ver. Claro, muy bien. Mejor, importo. Mejor, importo. Perfecto. ¿Cuáles son las ventajas de comerciar? Muy bien, Diego. Muy bien, Jesús. ¿Cuáles son las ventajas del comercio internacional? Primero, hay una especialización. Cada país se especializa en un producto. Nosotros nos hemos especializado en minerales. Hay mayor movilidad de factores de producción. Quiere decir que hay mayor movilidad de trabajo, capital, ¿no? Cuando hay comercio internacional. ¿Qué es economía de escala? China tiene economía de escala. ¿Sabes cómo? China tiene economía de escala. ¿Sabes cómo? ¿Por qué China tiene economía de escala? Porque China produce un montón, su producción. La producción es como cuya, cantidad de producción. Produce un montón. ¿Y cómo son los costos? ¿Altos o bajos de China? Recuerda que produce un montón, gran cantidad, abundante producto. ¿Sus costos son altos o bajos? Muy bien. Eso es economía de escala. Eso es economía de escala. ¿Ya? Eso es economía de escala. Eso es economía de escala. Eso es economía de escala. ¿Ya? Mayor producción, los costos son menores. Los costos son menores. ¿Ya? Mayor producción, los costos son menores. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, la desventaja primero es que si abrimos el mercado, si abrimos el mercado de ropa, por ejemplo, la ropa china cuesta recontra barato. Y si dejamos entrar ropa china, quiebra gamarra porque es muy caro. Y los chinos venden también mayor diversidad que gamarra. Así que podrían quebrar ahí. Esa sería una desventaja. La más importante. A ver, aprendan esto. Esto es de mis preguntas de examen. ¿Ya? Ventajas absolutas. Adam Smith. La teoría de las ventajas comparativas. Las teorías del comercio internacional. David Ricardo. Ventajas competitivas. El gran Michael Porter. El gran Michael Porter. ¿Ya? Ventajas absolutas. Adam Smith. Comparativas David Ricardo. Y competitivas Porter. Bueno, ¿de qué dice Adam Smith de las ventajas absolutas? En un país donde hay mayor especialización. En un país donde hay mayor productividad. ¿Qué significa que seas productivo? Por ejemplo, Rojas produce un pantalón en una hora. Mitma Herrera produce un pantalón en 20 minutos. Mitma es más eficiente. Es más productivo. Por lo tanto, Mitma va a especializarse en producir pantalones. ¿Te das cuenta? Mitma se va a especializar en producir pantalones. Muchachos, cuando hay mayor productividad, exportas o importas? ¿Cuándo hay mayor productividad? Exportas o importas? Claro, las exportaciones aumentan. Ahí está. Mayor productividad. Muy bien, eso debes tener en tu cabecita. Ventajas comparativas. Ya lo dije, ¿ah? Cuando los costos son altos. Exportas o importas. Cuando los costos son altos para producir en el Perú. Exportas o importas. Vamos. Cuando los costos son altos. ¿Importas o exportas? Claro, importas. No, la mejor compra es más barato. Muy bien. Ventajas competitivas. Si aumenta la tecnología y la innovación. Exportas o importas en un país. Si nosotros tuviésemos más tecnología, mayor innovación, investigación, descubrimiento, desarrollo. Importas o exportas. ¿Qué haríamos? Claro, exportaríamos. Muy bien. Ya. Esto debe quedarte para el examen. ¿Ya? Esto debe quedarte. Estas cositas. Absolutas. Ah, productividad. Mayor productividad. Exporto. Comparativas. Comparativa. Comparar. Costos. Ah, costo. Mayor costo. Mayor importo. Mayor tecnología. Exporto. Adam Smith, David Ricardo y Michael Porter. ¿Me entendieron estas tres teorías? Vamos. Sí. Muy bien. ¿Qué clave marcarías aquí? A ver. Vamos. ¿Qué clave marcarías acá? La ve muy bien. De frente, ¿no? De frente, claro. Venezuela. David Ricardo. Especializado. ¿Está bien o no? David Ricardo. ¿Ya? Muy bien. Y ventajas comparativas. ¿Está claro todo? ¿Sí? ¿Está claro todo? Vamos. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo que la ve? David Ricardo mostró como un gratis y por los beneficios especiales y comerciales de acuerdo con sus ventajas comparativas. En este caso, Portugal no pudo hacer bien, no un costo. Costó. A un costo bajo. ¿Está bien? Inglaterra, la fabricación de té. ¿Está claro, no? ¿Está clara la clave? ¿Ve? Formas del comercio internacional, señores, exportaciones, exportaciones, tenemos exportaciones tradicionales. ¿Qué es lo que más exportamos al extranjero? ¿Qué es lo que más exportamos al extranjero? Minerales. Esos son tradicionales. No tradicionales son la agroexportación. Agroexportación. Y la agroexportación, ¿qué cosas exportamos en gran cantidad de otros países? Páprica, camu-camu, espárragos, palta. Esas son las no tradicionales. ¿Qué opinan ustedes? En el Perú, ¿se apoya a las exportaciones o no? En el Perú, ¿se apoya a las exportaciones o no? Ah, ¿qué dicen ustedes? ¿Se apoya a las exportaciones? Claro. El Estado le da subsidios a muchas empresas que exportan, sobre todo a las empresas de agroexportación. Le dan subsidios a ellos. Les hacen que paguen menos impuestos de lo normal o hasta a veces hacen que no paguen impuestos en algunos productos. Esa es una forma de subsidiar, apoyar, ayudar a las empresas nacionales. ¿Ya? Cuando el Estado apoya a las empresas, como estas de agroexportación, se llama subsidio. ¿Ya? Sí, el Perú, junto con China, son los de los primeros países en el mundo que exporta espárragos, Alexander. Pero no comemos. Y eso que el espárrago es muchísimo más alimento, uno de los alimentos más importantes dentro de los vegetales. Aunque lo venden en algunos supermercados, ¿ya? Es riquísimo. Si te lo recomiendo. Licuado, pero. O sancochado. Drawback. ¿Qué es drawback? Drawback es cuando el Estado le devuelve los aranceles a las empresas. Tú sabes que un arancel es un impuesto a la importación. Cuando el Estado le devuelve aranceles a las empresas, se llama drawback. Le devuelve lo que ha pagado por aranceles. Por favor, a ver un ejemplo. Supongamos que Alexander es un productor de sillas y mesas. Y Alexander compra madera de Brasil. La madera que ha comprado Alexander, él ha pagado un arancel impuesto a las importaciones de mil dólares, supongamos. ¿Ya? Él ha pagado sus aranceles. Y él produce sillas, mesas, carpetas. ¿No? Él produce. Todo lo que ha producido lo vende al extranjero. Lo exporta. El Estado dice, oye, mira, este hombre, este señor, este empresario está exportando. Y eso beneficia al país porque hay ingresos de dólares. Ah, ya, ya. Muy bien. Hay que apoyarlo. Entonces, ¿sabes qué hay que hacer? Hay que darle drawback. Hay que devolverle lo que ha importado. Perdón, hay que devolverle el arancel que ha pagado por importar. Y de esa manera el exportador va a decir, ah, mira, qué bacán, ya, voy a exportar más. ¿Sí? ¿Me entendieron, jóvenes? Solamente le devuelven cuando lo que produce lo exporta. Porque si compra madera y lo vende en el Perú, no le devuelven nada. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Importaciones. ¿Qué cosa es lo que importamos del extranjero en gran cantidad? Importamos insumos para la producción. Casi todo lo que importamos es insumos. Profesor, yo sé que Gamarra producen ropa. Sí. Fabrican ropa, confeccionan ropa. Pero una pregunta. La tela es de China. La aguja es de China. El hilo es de China. El cierre es de China. La máquina es de China. Los que fabrican son chinos. Y comen chifras. ¿Les cuento? O sea, casi todo lo que usamos para producir ropa viene de China. Esos son insumos, la materia, bienes intermedios. Más o menos el 60, 70% de todo lo que necesitamos para producir lo importamos de China. ¿Ya? Insumos. Bienes de consumo sí casi producimos todo, ¿no? O sea, bienes de primera necesidad. Lo que sí no producimos es bienes de capital. Máquinas, tractores, aviones, helicópteros, carros. Eso sí no producimos. ¿Ya? Gran cantidad. Muy bien. Políticas que restringen las importaciones. Restricción de importaciones. Políticas que restringen las importaciones. Acá tenemos una política arancelaria. Claro, ponerle impuestos a la ropa china para que no quiebre la industria nacional. Y políticas para arancelaria son papeleos, trámites. Decirle, por ejemplo, que cumplan ciertos requisitos de calidad. Esa es una política para arancelaria. Así lo pones una traba y ya no entran al Perú. Cuotas de importación. ¿Qué significa cuotas de importación? Se refiere a que si traen una tonelada de ropa, le cobramos 10% de aranceles. Pero si traen 20 toneladas de ropa, le cobramos 200% de aranceles. Es decir, le ponemos un arancel de acuerdo a la cantidad que traen los chinos, por ejemplo. Así de esa manera controlamos la cantidad de ropa que hay y así no se perjudica a la marra. Acá tenemos unos datos interesantes. En la próxima clase vamos a verlo en balanza de pagos. Ah, bueno. La próxima clase les toca con el profe. Hoy día creo que ha tenido problemas. Y ya pues. Balanza comercial. Las exportaciones y las importaciones están ahí. Mirad los datos. Diciembre de 2019, 468. Millones de dólares. Diciembre de 2020, 478. En neto, la balanza comercial, que es la diferencia entre lo que exportamos aquí menos lo que importamos. El 2019 ha sido 1.220 millones de dólares. Y en diciembre de 2020, con pandemia, ha sido 1.080 millones de dólares. O sea, en neto ha habido una disminución de la balanza comercial. Obviamente porque no se exportaba en gran cantidad al extranjero. Muy bien. Esto ya lo hemos visto. Ah, ya falta. ¿Qué son divisas? ¿Qué son divisas? Señores, las divisas son dinero que se usa para el comercio internacional. Dinero que se usa para el comercio internacional. ¿Ya? A ver, ¿hasta aquí me están entendiendo? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí? Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué son divisas? ¿Alguno de ustedes sabe qué son divisas? ¿Qué son divisas? ¿Qué son divisas? Divisas son dinero que se usa para el comercio internacional. ¿Ya? Dinero que se usa para el comercio internacional. ¿Qué dinero se usa? Dólares, euros, libre esterlina, yuan, y yen. Yen y yuan de China. ¿Ya? Dólares, euros, libre esterlina, yen y yuan. Con eso se puede comerciar con el extranjero. ¿Ya? Solo con eso, ¿eh? O sea, si tú quieres exportar o importar, no vayas a a usar, este, soles o pesos. No. Dólares, euros, libra, yen o yuan. ¿Qué es el tipo de cambio? El valor de una moneda expresado en otra moneda. Dólar, cuatro, ¿qué es aranceles? Impuesto a las importaciones. ¿Ya? Ya hemos visto eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna pregunta? Gracias. 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 Nosotros tendríamos que exportar igual o más que Estados Unidos, o China, o Japón, ¿ya? Nosotros exportamos en millones, es decir, 10 a las 6, 6 ceros, ¿no? Bueno, los norteamericanos exportan en billones, 10 a las 12, 10 a las 12, o sea, tenemos que exportar más que más. Sandra, en la actualidad ya no se habla de industrialización, se habla más de investigación y desarrollo, innovación, tecnología, crear, inventar, descubrir, de eso depende la economía de un país. Ya no tanto en las industrias, las industrias vendrían a pasar a segundo plano o serían consecuencias de la creación, invento o innovación que hagamos nosotros, ¿sí? Así como Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Creó un auto que funciona con corriente eléctrica o con energía solar, esas cosas generan más trabajo y generan mayores ingresos para un país. No, el Bitcoin no es una divisa, es una criptomoneda o moneda que se usa para comerciar o para intercambiar otro tipo de bienes, ¿no? No para exportaciones e importaciones, por lo menos todavía no es considerado una divisa. ¿Está claro, Alexander? Sí, más tecnología, más innovación, más investigación, inventamos algo nuevo, novedoso que no hay en otro país, lo vendemos, lo llenamos de plata. No, el Bitcoin todavía está en formación, todavía no se ha vuelto un tipo de dinero fuerte con estabilidad, ¿sí? Eso va a depender del mercado y por esas razones que todavía no se le considera de esa manera. No se le considera todavía un dinero para el intercambio, ¿no? Una divisa. Muy bien. ¿Está claro, Miguel? Ya. Señores, ¿a quién le conviene cuando sube el tipo de cambio? Si sube el tipo de cambio, le conviene a los exportadores. Sí. Por ejemplo, Miguel, Miguel Anderson es exportador. Él le vende, él le vende un par de, un par de zapatos o sandalias al norteamericano. El norteamericano le va a pagar un dólar. Como él es peruano, le van a dar por ese dólar tres soles, supongamos, ¿no? Pero si el cambio, si el tipo de cambio sube a cinco soles, dime, Miguel, ¿tú vas a recibir más soles por el mismo dólar o no? Si sube el tipo de cambio. Rápido. Si sube el tipo de cambio, tú vas a recibir más soles por el mismo dólar. Por lo tanto, ¿te incentiva a que exportes más o no? Ahí está, pues. Por eso, cuando sube el tipo de cambio, le conviene al exportador porque va a recibir más soles por dólar. Cuando baja el tipo de cambio, le conviene al importador porque va a pagar menos soles por dólar. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita, pues el tipo de cambio ha subido. Le convendrá al exportador, pero los precios aquí en el interior van a subir. Recuerda que nosotros importamos. Le conviene al importador cuando baja el tipo de cambio, pero cuando sube el tipo de cambio no le conviene al importador. Entonces, va a estar más caro los productos, va a haber inflación. Por esa razón los precios están subiendo, pues. Porque la mayor cantidad de productos que importamos viene del extranjero. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la clave aquí? A ver. Vamos. No, 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 no. Perú no tiene tipo de cambio fijo. Cuando es tipo de cambio fijo, se dice de evaluación. Perú tiene tipo de cambio de flotación sucia. Muy bien. Deprecia exportadores. Si exportamos poco, hay escasez de dólares. Si hay escasez de dólares, el tipo de cambio sube. Por lo tanto, esto le conviene a los exportadores. Ocho en ano. ¿Ya? En el Perú se dice depreciación y apreciación. Y por último, para terminar, tenemos a la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Su objetivo principal es que todos los países liberen su comercio. Con todos los... Su objetivo es que todos los países comercien con todo el mundo. Que no haya cierrar las fronteras, ni restringir importaciones. O sea, ya tú sabes que la OMC no estaría de acuerdo con Venezuela ni Cuba, ¿no? Y de repente con Perú también, ahora que dice que va a entrar peor Castillo presidente. Y él vigila los acuerdos comerciales, que haya mayor acuerdo comercial, que haya mayor suidez del comercio. Soluciona problemas también. ¿Qué problemas se solucionaron? No sé si te acuerdas. Huawei fue vetado en Estados Unidos cuando era gobierno Donald Trump. No permitieron que entre celulares Huawei porque le estaba ganando en ventas a los celulares Apple. Apple es una empresa emblema en Estados Unidos. Por lo tanto, no permitió, pues. Y se quejaron a la Organización Mundial del Comercio. Esos celulares eran espías, ¿no? Le estaba ganando en ventas, no eran espías. Y cualquier cosa pueden inventar, ¿no? Tú sabes cuando hay que criticar a alguien que no nos cae o no nos gusta. Le estaba ganando en ventas. Entonces, de 1 a 3, Huawei le está ganando en ventas a Apple. Bueno, se quejaron a la OMC y la OMC resolvió el problema, pues. Por ejemplo, para eso sí. ¿Ya? Muy bien. Bueno, señores. Bueno, señores. Ahí están las claves. Sí, Corea del Norte. Ahí están las claves, ¿ya? Corea del Norte es un país, una economía cerrada, ¿sí? Pero cerrada con los países básicamente capitalistas. Porque comercia, Corea comercia con China, con Rusia. Con China, sobre todo. Por eso no se meten con Corea. Porque si se meten con Corea, porque Corea le vende petróleo y gas. Los chinos saltan, pues. ¿Ya? Ahí está. Claro. En China hay un control del Estado interesante, importante en todo el sistema político y económico chino. Pero a nivel mundial se muestran como capitalistas porque exportan, venden, compran. Tailandia también, ¿no? Tailandia también es una economía netamente abierta. ¿Sí? Netamente abierta y hay también en su interior. Tienen una parte social, política social, de repente socialista, ¿no? Pero también es abiertamente capitalista. Bueno, jóvenes. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos las siguientes... Ah, no, bueno. Su profe, su profe. Su profe ya va.